Hola amigos de Falcon B, hoy vamos a hacer unos tacos gobernador, tortilla de maíz, cebollita de rabo, chile poblano, puede ser chile serrano, chile jalapeño, queso oaxaca, camarón, sal y pimienta y mantequilla. Ponemos mantequilla, un poquito de aceite, ponemos la cebolla, despoblarlo, dejamos que acitrone. Ya que esté un poquito translúcida la cebolla, le agregamos los camarones, salpimentamos y dejamos cocinar los camarones. Volteamos los camarones, una vez que estén sellados, para que agarren un mejor sellado hay que secarlos bien con una servitoya o una toalla para que estén libres de humedad y puedan sellarse mejor. Vamos a agregarle el queso, vamos a que calienten bien las tortillas, montamos los tacos, que tenga el camarón, quesito y el chile, verdad. Bueno amigos, otra receta sencilla, tacos gobernador con camarones de los servicios de Falcon B. ¡Gracias!